¡Oh, hola! ¿Quién quiere pizza? ¿Quieres un poco, cariño? Empecemos con pepperoni. ¡Oh, sí! ¡Ew! ¡No! ¡Es agradable! ¡Siguiente! Probemos. ¡Ew! ¡Aún peor! ¡Siguiente! ¿Qué tal una a cuatro quesos? ¡Dame! ¿Esta es tu última oportunidad? ¡Sí! ¡Está rica! ¡Lo aceptaremos! ¡Excelente! ¿Un dólar? ¡Genial! ¡Gracias por su compra! ¡Adiós! ¡Vamos, cariño! Cariño, ¿quieres escuchar algo de música? ¡Solo un segundo! ¡Necesito tu calabro! ¡Está bien! ¡Construiré todo ahora mismo! ¿Qué? ¡Con la música! ¡Oh, sí! ¡Nuestra canción favorita! ¡Mi pequeña monstruo! ¡Vamos a bailar! ¡Es tan romántico! ¡Listo! ¡Ya podemos comer! ¡Toma asiento, mi amor! ¡Nuestra pizza! ¡Oh, no! ¡Rata astuta! ¡Besaste de ella! ¡Con gusto! ¿Dónde está? ¡Agárrala! ¡Ahí! ¡La rata se fue por allá! ¡Espera! ¡Yo manejaré esto! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Atrápala! ¿Dónde está? ¡Fallaste! ¿Por qué paraste? ¿Qué estás haciendo? ¡No te muevas! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿La maté? ¿Cariño? ¡Sí, cariño! ¡Mi cabeza! ¡Lo siento, cariño! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡Un asesino de ratas! ¡Absolutamente! ¡Ahí está! ¡Mira y aprende! ¡Haz lo que yo hago! ¡Guau! ¡Déjame intentarlo! ¡No funcionó! ¡No te preocupes! ¡Sólo necesitas práctica! ¡Papá! ¡Les traje batidos a mis chicas! ¡Gracias, cariño! ¡Sin pajita! ¡Oh, sí! ¡Ahí está nuestra víctima! ¡Te estás esperando! ¡Ya lo tengo todo listo! ¡Genial! ¡Dámelo! ¡Empecemos! ¡Ataré estas latas aquí mismo! ¡Es un viejo truco! ¡Mr. Delight! ¡Está todo listo! ¡Entendido! ¡Voy! ¿Qué? ¿Quién es ese? ¡Cariño! ¡Ponte en cuatro patas como un perro! ¡Oh, claro! ¡Lo olvidé! ¡Oh! ¡Un perro! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿A dónde se fueron? ¡Hola, pequeña! ¡Vienes con nosotros! ¡Cariño! ¡Oh, no! ¿Dónde está nuestra hija? ¡La han secuestrado! ¡Monstruos! ¡Bueno! ¡Bienvenido a nuestra casa! ¿Qué? ¿Quiénes son? ¡No quiero! ¡Gran error! ¡Estoy encerrada! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Vuelve, pequeña! ¡Oh! ¡Qué gatita más traviesa! ¡Guarda tus ganas! ¡Aquí está nuestro plan! ¿Qué? ¡Tenemos un problema con las ratas! ¡Las atraparás! ¡Entonces podrás volver con tu familia! ¿Tenemos un trato? ¡Oh, cierto! ¡No puedes moverte! ¡Está bien trato! ¡Oh, genial! ¡Oh! ¡Dedo de Furia está comenzando! ¡Date prisa! ¡Nuestro programa favorito! ¡Están viendo Dedo de la Furia! La semana pasada, nuestro dedo destruyó brutalmente a una papa frita. ¡Vaya! ¡Me encanta! Veamos si el Dedo de Furia puede derrotar a cinco papas fritas. ¿Cinco? ¡No! ¿Diez papas fritas? ¡Guau! ¿Diez? ¡No puede ser! ¿Dedo de la Furia estás listo? ¡Oh, sí! ¡Miren eso! ¡Es como juego de niños! ¡Diez papas fritas no son nada! ¡El dedo va a ganar! ¡Es hora de ponerse a trabajar! ¡Voy a encontrar a esa rata! ¡Ah, ya! ¡Dejo un rastro! ¡De pistas asquerosas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oigan, chicos! ¿Han visto a la rata? Comenten abajo dónde está ahora mismo. ¡Oh, oh! ¡Ahí está su agujero! ¡Dedo de la Furia! ¡Dedo de la Furia! ¡Ajá! ¡Te atrapé! ¿Qué? ¡Ratón equivocado! ¡Hola! ¡Mi hija ha desaparecido! ¿La han visto? ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Mira en el salón! ¡Mi gatita! ¡Alto! ¡No, no, no! ¡Miraste lo suficiente! ¡Eh! ¡Pues debería! ¡Oh, gato tonto! ¡Sabemos qué hacer contigo! ¡Hemos estudiado para eso! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡Veamos todos los memes de gatos! ¡Papel de aluminio! ¡Ah! ¡Eso es gracioso! ¡Es tal cual el video! ¡El siguiente! ¡Pempino! ¿Qué? ¿Qué están haciendo? ¡Míras allá! ¡Ah! ¡Increíble! ¡Esto es una zapatilla! ¡Ah! ¡Este es juego sucio! ¡Ya está! ¡Lárgate de aquí! ¡Adiós! ¡Somos tan malvados! ¡Voy a usar un cebo! ¡Sal, rata! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡No puedes correr ahora! ¿Qué? ¡Esa es tu billetera! ¡Estos son tus padres! ¡Yo extraño a mi familia! ¡Puedo identificarme contigo! ¡Está bien! ¡Vete a casa! ¡Eres libre! ¡Buena suerte! ¡Elección equivocada! ¡Esto con 10 tomates cherry! ¡Pero el dedal de furia viene a ayudar! ¡Estamos de vuelta en acción! ¡Primer tomate caído! ¡Segundo! ¡Tercero! ¡Vienen a mi hija! ¡Ayúdame! ¿Puedes romper la cerradura? ¡Puedes confiar en mí! ¿Qué? ¿Necesitas comer primero? Bueno... Aquí está la llave. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Dedo de furia! ¡Dedo de furia! ¡La zanahoria más grande! ¿Vas a alguna parte? ¡Hola! ¡Mis oídos! ¿Qué? ¡Date prisa, papá! ¡Mira quién está aquí! ¡Suelta la sierra! ¡Está bien! ¡Iré contigo! ¡Alto! ¡Está bien! ¡Siéntate! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! ¡Vamos, cariño! ¡Aplázalo! ¡Mi cabeza! ¡Eres mi pequeño malvado! ¡Eres mi pequeño monstruo! ¡Oye tú! ¡Ataque de vitaminas! ¡Eso es todo! ¡No te preocupes, cariño! ¡Los pondré a dormir! ¡Lo hicimos genial! ¡Dedo de furia! ¡Ya está! ¡Me largaré sola de aquí! ¡No! ¡No puedo! ¡Intentaré ponerlos a dormir! ¡No puedo! ¡Esto es para ti! ¡Gracias, rata! ¡Eres un verdadero amigo! ¡Oh, sí! ¡Lo hice! ¡Espera un minuto! ¡Está bien! ¡Estoy lista para pelear! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oye, gatita mala! ¡Ya ver dibujos animados! ¡Mira, hay un ratón! ¡O terminarás como tu padre! ¡Está bien! ¡Oh, tengo una idea! ¡Rata, puedes ayudarme! ¡Podemos hacerlo juntos! ¡Excelente! ¡Somos un equipo de ensueños! ¡Doble golpe! ¡Oh, señor rata! ¡Es hora de encargarnos de esta rata de una vez por todas! ¡Mátala! ¡Oh, no! ¡Papá, despierta! ¿Dónde estoy? ¡Oh, hay una rata! ¡Gracias por la cena! ¡No, papá! ¡Es nuestro amigo! ¡Vamos a casa! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¡Es tarde! ¡Oye, levántate! ¿Por qué no te despiertas? ¡Voy a llegar tarde al trabajo ahora! ¿Cariño? ¿Quién está ahí? ¿Soy yo? ¡Oh, nuestra nueva niñera! ¡Hola! ¡He intentado de conocerte! ¡Hola! ¿Niños han vuelto a romper aparatos? Conozcan a su nueva niñera, Miss Delight. ¡Niños están acabados! ¡Papá, mira! ¡Es espeluznante! ¡Los niños rompieron las muñecas! ¡Papá ya lo hizo! ¡No se atrevan, pequeñas plagas! ¡Estoy atrasado, Miss Delight! ¡Bienvenido a casa! ¡Compórtense lo mejor posible! ¡No, papi! ¡No lo hagas! ¡Nadie está aquí para ayudarlos! ¡Silencio! ¡No tienen permitido gritar! ¡Cállense! ¡No hay juguetes en la casa! ¡Todos los juguetes van a la basura! ¡Objeción rechazada! ¡Todo va directo a la basura! ¡No! ¡Pero ama mis juguetes! ¡Tranquilo! ¡Llamaré a papá! ¡Un teléfono! ¡Ups! ¡Se rompió! ¡Aquí tienes un trapeador rata! ¡Limpia este lugar! ¡Sacaré la basura! ¡Tiene un corazón de piedra! ¡Escucha, hermano! ¡Tengo un plan! ¡Me parece bien! ¡Oye, Mr. Light! ¿Puedes mostrarme la forma correcta de limpiar el piso? ¿Está bien? ¡Qué tan estúpida puede ser alguien! ¡Dame el trapeador! ¡No sabes literalmente nada! ¿Quién lo hubiera pensado? ¡Así! ¡Bien! Entendido. Toma esto. Eres una maestra excepcional, Mr. Light. Sí, funcionó. Hermano, somos un equipo de ensueños. Mis juguetes. Están a salvo ahora. Todos los juguetes serán destruidos. ¡Oh, cielos! Tus juguetes nunca estarán seguros con esa niñera cerca. ¿Cómo los escondo? Tengo un plan complicado. Construiremos habitaciones secretas para los juguetes. La primera por aquí. Nah, demasiado fácil. Aquí mismo. Por donde empezamos. La esconderemos en el armario. Es demasiado obvio. Oh, ya sé. Un altavoz. Nadie buscará un juguete allí. No veo la hora de convertir un altavoz en un escondite. ¿Quieres usar eso? Está bien, lo que sea. Miramos el poliestireno. Corta una tira de terciopelo. Y pinta palitos de paleta de madera de rojo. La cama de superhéroe está lista. Genial. Vamos a decorar la habitación secreta de Hombre Araña. Resultó muy acogedora. Escóndete, Hombre Araña. Espero que te guste tu habitación secreta. Fabuloso. Vuelve a colocar el altavoz en su lugar para que la niñera no tenga idea. ¡Ew! ¡Qué basurero! Pasar la aspiradora sería bueno. ¡Oh! Hay un vagabundo asqueroso. ¡Oh! La chica de mis sueños. Oiga, señor contenedor de basura. Un minuto. Esto es para ti, mi dama. Sí, como si fuera a suceder. ¡Apártate! ¡Desaparece! ¿Qué? Estos no son juguetes. Querían engañarme, niños desagradables. No tienen chance. Debemos esconder el resto de los juguetes lo antes posible. Debería pensar un poco. ¡Oh! Ya sé. Sosten los libros. ¿Vamos a estudiar o algo así? ¿Estudiar? ¡No! Haremos un botín con eso. Necesitamos cartón y tijeras. Pinta cartón para que sea del tono de Dog Day. Recortamos la tela. Pega las esquinas, hermano. Ahí está. La habitación está lista. Mi Dog Day. Este es tu escondite. Relájate. Ponlo en el estante. Aquí está el muro protector. Y así está listo. ¡Vamos, ascensor! ¡Vamos! Está de regreso. Tengo que detenerla. ¡Vamos! ¡Cierra! ¡Detén el ascensor! De ninguna manera. ¡Adiós! ¡Oh! Finalmente. Apagaré el interruptor y la niñera se quedará atrapada en el ascensor. ¡Dios! ¡No soy suficientemente fuerte! ¿Qué? Necesito 30.000 me gusta. ¿Dónde los consigo? ¿Qué debo hacer? Oigan, chicos. Por favor, ayuda. Pulsen el botón de me gusta. Se los ruego. Así puedo detener a la niñera. Por favor. ¡Vamos! ¡Denle me gusta al video! ¡No lo logramos! ¡Eso no va a ser suficiente! ¡Estoy aquí! Podemos hacer esto juntos. ¿Qué pasó? ¿Quién rompió el ascensor? ¡No puede ser! Tendré que salir de aquí yo sola. ¿Era mucha molestia darle me gusta al video? Vamos, ponla en el rincón. Ajá. La planta tendrá que moverse. Solo necesita la maceta. Suelo blando en el interior. Una otomana mullida. Cojines rosas y una linda mascota. ¡Eso es genial! Hatnap, haríamos cualquier cosa por ti. Chocalocinco. Otro juguete escondido con éxito. Nada funciona. Como sea, tengo un as bajo la manga. Mi tacón. Nunca me falla. Está bien. A partir de ahora tendré que subir escaleras. ¿Dónde podemos esconder el último juguete? ¿En la nevera? ¡Oh, el microondas! Date prisa. Escóndete, Pica. Impresionante. Ustedes. Hola, niñera. Fuera. Te quedarás aquí, gusanito. ¿Dónde están? No tengo idea de qué estás hablando. Espera a descubrirlo. No, ¿qué estás haciendo? Fascinante. ¿Por qué diablos está ella aquí? Si fuera un juguete, ¿dónde me escondería? ¿Qué es lo que está haciendo? Sería muy fácil. Es un cojín. No, no hay nada más. ¿Escondes algo? No, lo que sea. ¿Y qué hay del altavoz? ¡Oh, sí! Hola, hombre araña. Te tengo. Mi primera víctima. Mira, aquí hay una foto tuya. Arrestado. ¡Oh, de regreso a la búsqueda! ¡Hermano, sal! ¡Sal, tranquilo! ¡Sí! ¿Dónde podría estar Catnap? ¡Oh, por aquí! No, me llevará a una eternidad. ¡Oh, tengo una idea! Ven conmigo, cachorro. Necesito tu ayuda. ¿Qué? ¿Dónde está mi perro? ¿Cora? Impresionante. Sigue el rastro y encuentra al gato por mí. ¿Estaba aquí? ¡Qué bien! ¡Cora, has sido de gran ayuda! ¡Vete! ¡Oh, oye! ¿Te sientes como en casa allí? Otro más caído y faltan dos. ¿Dónde estará el escondite? ¡Nope! ¡Nada! ¡Nada! ¿Dónde lo escondieron? ¡Oh, espera! ¡Por alguna razón no se siente bien! ¡Los libros! Supongo que lo encontré. ¡Despierta, Duck Day! ¡Vienes conmigo! Un último juguete. Estoy lista para encontrarlo. ¡Nope! ¡Nope! ¡Aquí no! ¡Aquí tampoco! ¡Oh, qué hay aquí! ¡Mi cara bonita! ¡Lo pagarán! ¡Eres una niñera muy mala! ¡Bien jugado, hermano! ¡Están acabados! ¡Hola! ¡Oh, lo estamos haciendo bien! ¡No hay nada de qué preocuparse! ¡Pequeñas sanguicuelas! ¿Qué le pasa a mi teléfono? ¡Qué raro! Supongo que lo sé. Aquí es donde se esconde. ¡Ahora! ¡Auch! ¡Oh, no! ¡No, no, no, no! ¡Buen trabajo! ¡Juguetes! ¡Silencio! ¡Limpieza! ¡Juguetes! ¡Silencio! ¡Oye! ¿Puedo salir? ¡Buena suerte! ¡Odio mi trabajo! ¿Señorita, le importa? ¡Oh, no puedo moverme! ¡Son muchos paquetes! ¡Tu bastón! ¡Lo tengo! ¡Oh, papi! ¡El ascensor se cerró! ¡Ayuda! ¡Tengo miedo! ¡Déjame salir! ¡Hijo! ¿Estás atrapado en el ascensor? ¡Papá viene al rescate! ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Mi hijo está desaparecido! ¡Detective Pikachu! ¡Ayúdeme! ¡Mi hijo está desaparecido! ¡No soy detective! ¡Ahora es él! ¡Pikabee! ¡Pikachu! ¡Detective! ¡Ayuda! ¡Mi hijo ha desaparecido! ¡A su servicio! ¡Aquí es donde sucedió! ¡El ascensor estaba vacío! ¡Mi hijo está desaparecido! ¡Ha sido secuestrado! ¡Tiene que ayudarme! ¡Esperen! ¡Alto! ¡Oh, oh! ¡Genial! ¡Tome un descanso, papá! ¡El detective Pikachu está en el caso! ¡Investigar la escena del crimen es la primera orden del día! ¡No hay absolutamente ninguna pista! ¡Impecablemente limpio! ¡Eso es fascinante! ¡El mapa de los residentes! ¡Bien! ¡Eso es un poco sospechoso! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¿Quién creen que secuestró a Kane Jr.? ¡Comenten sus respuestas abajo! ¡Kane Jr. está desaparecido! Bueno, revisemos los pisos uno por uno. Comenzando con Catnap en el 5. ¡El detective Pikachu llegará al fondo del asunto! ¿Qué pasa? ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¡Pescado! ¡Soy el detective Pikachu! ¿Ah? ¡Eres el principal sospechoso en el caso de secuestro de Kane Jr. ¿De qué estás hablando? ¡No cuestiones a la policía! ¡Estás bajo arresto! ¿Qué? ¡Yo! ¡Silencio! ¡Te diré lo que pasó! ¡Secuestraste al niño! ¡Sería guapo si tuviera dientes, de verdad! ¡Los dientes son mi mayor sueño! ¡Ya sé! ¡Kane Jr. le quitaré los dientes! ¡Serán míos! ¡Oh, sí! Así que rompiste la cerradura del sótano. Apagaste el ascensor. El bebé Kane estaba atrapado. ¡Ahí es donde abriste la puerta del ascensor y pones a dormir al niño! ¡Te lo llevas! ¡Y preparaste una extracción dental! ¡De repente escuchas el timbre, lo que arruinó tus planes! ¡Tenías que esconder al niño en el armario y abrirme la puerta! ¡Así que dinos dónde escondes a Kane Jr. Está en el armario, ¿verdad? ¿Qué? ¿A dónde fue? ¡Y sangre con mis propios ojos! ¡Estaba horneando un pastel de cerezas! ¡Tenía mermelada encima! ¡Come, detective! ¡Claramente un pastel! ¡Teoría reputada! ¿Y qué tal un poco de pastel? ¡Estoy bien! ¿Entonces el detective se fue? ¡Sí! ¡No puedo esperar a volver a nuestros malvados planes! Bueno, los próximos sospechosos serían los señores araña. ¡Hola! ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? ¡Ajá! ¡Evidencia en la bolsa! ¡Detective Pikachu! ¡Sonrían! ¡Los acusan de secuestro! ¿Qué? ¡Necesitaremos una explicación! ¡Esto es lo que pasó! ¡Oye, quítate la máscara! ¡Estás siendo irrespetuoso! ¡Silencio! ¡Les contaré todo! ¡Ah! ¡Hace calor! ¡Cariño, la cena está lista! ¡Qué rico! ¡Sentido aráñido! ¡Un niño está en peligro! ¡Apresúrate! ¡Cariño, ya voy! ¡Lo tengo! ¡Dios! ¡Demasiado pesado! ¡Mirra, no puedes sostenerlo! ¡Ups! ¡Ayuda! ¡Abre! ¡Santo cielo! ¡Pobre bebé! Deberíamos destruir las pruebas para que la sospecha no recaiga sobre nosotros. Ya acabamos con esto. Se deshicieron del cuerpo. Ya sé dónde lo pusieron. En la bolsa de basura. Vamos a ver. ¿Qué estás haciendo? Acabamos de terminar de limpiar. ¡Ajá! Él está por aquí. ¡Ups! Creo que estaba equivocado. Esta teoría no es buena. Oye, orejas. Nos compensarás esto. Disculpen. Me tengo que ir. ¿Y quién va a limpiar esto? ¡Dejen de tirar basura! Los próximos sospechosos están en el tercer piso. Hagámosles una visita. ¡Disculpa! ¡A mi frente! Adiós, cariño. ¡Nos vemos, Kizzy! ¿Y tú? ¿Tienes una pista? ¡Ajá! Tuve una corazonada. El detective Pikachu está adentro. ¡Sonrían! Están arrestados por secuestrar al hijo de Kane. ¡Somos inocentes! Silencio. Les diré lo que pasó. Solían ser los más populares de la zona. Eso fue hasta que apareció el bebé Kane. ¡Kane! ¡Somos sus fans! ¡Es él! ¿Qué pasa con vosotros? ¡Kane eres el mejor! Adoramos el circo digital. Solían ser nuestros fans. Mira hacia aquí. El circo digital se está volviendo popular. Nuestras tarifas están cayendo en picada. ¿Qué vamos a hacer? Eliminar a la competencia. ¡Ayuda! Bebé, te cubro la espalda. Nadie te volverá a ver. ¡Pues me no hice nada malo! ¡Los ratings han subido! Genial. Deshagámonos de él. Un motivo perfecto. No tengo ninguna duda de que estás detrás del telón. Espera un momento. No es el bebé de Kane. Persona equivocada. Otra teoría se derrumbó. Mala suerte. Están libres de culpa. Estuvo cerca. ¡Rayos! El segundo piso es todo lo que tenemos. ¡Basta de timbres! ¿Cuál es el problema? ¡Detective Pikachu! ¿Dónde está la evidencia? Está bien. Toma una foto del caso. ¿Qué? No es gran cosa. Dale al botón. Está bien. Están arrestados por una presunta sustracción de menores. ¡No lo hicimos! ¡Silencio! Esto es lo que pasó. Intentaron abrir la salida, pero no funcionó. ¡Ups! No quise arruinar el circo digital. ¿Qué está pasando? Deben estar en sus habitaciones. Aléjense de la puerta. El bastón. Es lo que necesitamos. ¿Está claro? Sí, señor. Este es el plan. Una vez que carremos el bastón, seremos libres. Otra vez no. Justa despejada. Oye, entrega el bastón, enano. Adiós. Genial. Lo tengo en mis manos. Sí. Date prisa, Kuzmo. Un momento. Conjuraré una salida para nosotros. Libertad. ¡Funcionó! ¡Funcionó! ¡Ups! Alguien viene. Esconde toda la evidencia. Esa es la historia. Investigación completa. No, no lo conocemos. Por supuesto que no. ¿Por qué? Lo hicieron. Míranos. Somos los mismos de siempre. No hemos cambiado ni un poco. ¿Entonces no fueron ustedes? Exactamente. ¡Rayos! ¿Están seguros? Totalmente. Totalmente. ¡Ah, rayos! ¿Qué pasa si encuentro pruebas? ¿Hay alguna posibilidad? ¡No! ¡No hay nada! ¡Santas pokémolas! ¡Todas las teorías refutadas! ¡Hola! Disculpa. ¿Has visto a Kane Jr.? Un poco bajo. Tiene muchos dientes. Usa una chaqueta roja. Ojos grandes. No, no. Me temo que no. ¡Mi perra! ¡Sálvala! ¡Oh, chicos! Por favor, ayuden a salvar a mi cachorra. Denle a este video 50,000 me gusta para abrir la puerta del ascensor. ¡Sí! ¡Bien hecho! ¡Estamos cerca! ¡Por favor! ¡Algunos me gustan más! ¡Se lo rogamos! ¡Mi pobre cachorra! ¡Chicos! ¡Son increíbles! ¡Eres un psicópata! ¿Dónde está el niño después del todo? ¿Te levantarías ya? ¡Oye, despierta! Quizás quieras ayudar en la investigación. ¡Ah, cámara de vigilancia en el ascensor! ¿Cómo lo pasé por alto? ¡Sígueme! ¿Qué estamos haciendo? ¡Estamos a punto de verlo todo! ¡Cognitando la cámara al teléfono! ¿Qué pasó realmente? ¡La puerta del ascensor se cerró! ¡El niño desapareció en el aire! ¡¿Y dónde está mi hijo?! ¡Comprueba en casa! ¡Hijo! ¡Wow! ¡La pista está genial, chicos! ¡Papá viene en camino! ¡Adiós, chicos! ¡Hola, papá! ¡Te he dicho un millón de veces que no puedes jugar con el bastón! ¡No, papá! ¡Gracias, detective! ¡Necesitamos hablar! ¡Los vecinos están haciendo ruido otra vez! ¡Bien! ¡Volvamos al plan! ¡Necesitamos a esta chica! ¡Vanos a la obra! ¿Necesitas ayuda? ¡Ladybug! Oigan, chicos, ¿quieren jugar? ¿Un yo-yo? ¡Otro como! ¡Dulces sueños! ¡Basta del humo! ¡Es injusto! ¡Pobre Catnap! ¿No te gustan las aspiradoras? ¡Bicho desagradable! ¡Estás perdida! ¡Auch! ¡Ah, mi cabeza! ¡Oh, mi amor! ¡La criatura más bella del universo! ¡Te amo! ¡Hola! ¡Gracias por el yo-yo! ¡Amigos, deberíamos irnos! ¡Ven! ¡Vamos a casa! ¡Es tan impresionante la Ladybug de mis sueños! ¡Tienes que hacer algo al respecto! ¡Amo cada uno de sus lunares negros! ¡Sus coletas moradas me vuelven loco! ¡Oye, hermano! ¡Despierta! ¡Te volviste completamente loco por este amor! ¡Ladybug! ¡Mi amor! ¡No! ¡Aquí, mi corazón te pertenece! ¡El libro de mi amor! ¡Te haré un altar del amor, Ladybug! ¡Eres mi diosa! ¡Eres mi diosa! ¡Catnab! ¿Qué es eso que estás haciendo? ¡Estoy perdidamente enamorado! ¡Esto podría ser un hechizo de amor! ¡Oh! ¡Necesitas un bocadillo! ¡Aquí tienes! ¡Comida para gatos! ¡Oh, Ladybug! ¿Estás bien? ¡Tienes fiebre! ¿Qué? ¿Fiebre del amor? ¡Está bien, Catnab! ¡Mira! ¡Es nuestra misión! ¿Recuerdas? ¡Dientes de bebé! Ladybug tiene unos dientes muy bonitos. ¡Ven! ¡Mira! ¡Nuestro astuto plan dental! ¡Romar los dientes de niños! ¡Y regalárselos a todos los animales desdentados! ¡Vamos, Catnab! ¡Vuelve en ti mismo! ¡Por el amor de Dios! ¡Amor, amor, amor! ¡Sí! ¡Amor, Ladybug! ¿Quieres parar? ¡Ya basta! ¿Qué? ¡Bicho desagradable! ¡Lo destruiré! ¡Vamos a buscar los dientes! ¡Catnab, has vuelto! ¡Basta de cosas amorosas! ¡Vamos a agarrar los dientes de los niños! ¡A por ellos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un juguete! ¡Espera! ¡Hacia donde vas! ¡Ascércate, querida! ¡Hola! ¡Susténlo fuerte! ¡Buen trabajo! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Han vuelto! ¡Animales sin hogar! ¡Queremos a la niña! ¡Me están enfermando! ¡Oh! 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 ¡Libertad! ¡Oh! ¡Eso realmente dolió! ¡Lo siento! ¡No quise hacerlo! ¡Mi cabeza! ¡Oh, Ladybug! ¡Mi amor! ¿Ah? ¡Discutamos el plan! ¡Tú te encargas del perro y yo me encargo del gato! ¿Qué sucede? ¡Mi dulce gatito! ¡Mantén tus patas para mí! ¡Es mi novia! ¡No, Dog Day! ¡Me ocuparé de esto yo mismo! ¡Eso es! ¡Es hora de separarlos! ¡Ya basta, chicos! ¡Eso es tuyo! ¿Un beso? ¡Puedes quedarte con el gato! ¡Quiero el mío de vuelta! ¡A luchar, cachorro! ¡Ladybug! ¡Adelante! ¡Ladybug! ¡Eres genial, Ladybug! ¿De qué lado estás, amigo? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Bicho! ¡Necesitas un respiro! ¡Auch! ¡Oh, oh! ¡Sí, cariño! ¡Vas a la bolsa! ¡Oh, no! ¡Oh, sí! ¡Por favor, no! ¡No quiero meterme en la bolsa! ¡Ya sabes cómo sea! ¡Si el video obtiene 50 mil me gusta, te liberaré! ¡Chicos, denle me gusta a este video ahora mismo! ¡Ahí vamos! ¡Vámonos a casa, amigo! ¡Ladybug! ¡Dios! ¡Tengo el corazón partido! ¡Ve a buscarlos! ¡Parsíguelos! ¡Estoy atascado! ¡Este es mi lugar! ¡Me voy! ¡Oh, mi Ladybug! ¡Ni siquiera pude despedirme de ella! ¡Romeo, estoy tan harto de ti! ¿Cuál es la contraseña? ¡No mires! ¡Fuelga la bolsa! ¡Y tú! ¡Muévete! ¡Mi Ladybug! ¡Ella es tan linda! ¡Estoy cansado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Le demostraré, mi amor! ¡Un día tendremos hijos! ¡Lindos gatitos en Ladybug! ¡Ya sé qué es lo que te pasa! ¡Encarguémonos de los dientes! ¡Oh! ¿Vamos a comer? ¡Ajá! ¡No! ¡Toma asiento! ¿Por qué? ¡Siéntate y cierra el pico! ¡Un masaje hará que los dientes de leche se caigan más rápido! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Lindo! ¡Quiero más! ¿No se caen los dientes? ¡Oh, cielo! ¡Basta de masajes! ¡Sé lo que necesitas! ¿Un bocadillo? ¡Oh, sí! ¡Resulta que tengo un croissant! ¡Este es demasiado blando! ¡Aquí está! ¡Un croissant rancio! ¡Perfecto! ¡Qué delicioso! ¡Quiero decir por qué! ¿Qué hago ahora? ¡Corre! Creo que es hora de usar un ladrillo. ¡Adiós! ¿A dónde vas? ¡Hay un código de acceso! ¡Pero no lo recuerdo! ¡Oigan, chicos! ¡Comenten abajo el código de acceso! ¡Por favor! ¡No vas a huir! ¿Dónde está? ¡Ah, mi amor! ¡Apareciste! ¿Qué? ¡Ya está! ¡Auch! ¿Qué estás haciendo? ¡Invitarte a cenar! ¿Un vaso de leche? ¡Gracias por la ayuda! ¡Nos cielos! ¡Así es! ¡Un carrón! ¡Perfecto para tus flores! ¡Adorable! ¡Eso es todo! ¿Puedo bailar contigo? ¿Qué está pasando? ¡Un baile! ¿Qué estás haciendo? ¡Hola, chicos! ¡Vamos! ¡A learnedo!